Créanme, está riquísimo, miren Muy rico, de verdad Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se encuentra en su semana? Bueno, yo cumpliéndoles, trayéndoles un nuevo video Después de un poco de tiempo, del último video que subí sobre la laptop Que por cierto le está yendo muy bien Muchas gracias a todas las personas que lo han visto A las personas de México, de Guatemala y de Colombia De verdad, un saludo acá desde Perú Pero bueno, centrémonos en este video Pues verán, hoy les voy a traer una receta casera Del cual vamos a hacer un frappuccino pero de Oreo ¿Cómo prepararlo? Los ingredientes van a ser muy sencillos de comprarlos Son muy baratos Y bueno, ahora sí, comencemos con el video El primer ingrediente va a ser el hielo Pues yo les recomiendo unos 16 cubitos Para si quieren hacer 500 mililitros, 300 mililitros Con 16 cubitos va a estar más que suficiente El segundo ingrediente es la leche Créanme, la leche puede ser cualquiera Yo en lo especial he elegido la cremosita Lo estarán viendo aquí ¿Por qué? Porque la cremosita le da un sabor más rico A las cosas que se preparan con la leche, créanme Yo bueno, la elegí esta Pero ustedes pueden escoger la que ustedes quieran Yo no voy a por marcas Con un tarro es más que suficiente El otro ingrediente es la cocoa La elección de marcas no es lo necesario Lo importante es que sea cocoa Yo en lo especial he elegido el sobre de 11 gramos Bueno, voy a preparar regular cantidad de frappé Por lo que he preferido comprar dos En total serían los 22 gramos Creo que es más que suficiente y necesario Para una familia extensa Pero si ustedes solamente viven solos O de 3 a 4 personas Pueden hacerlo de un solo sobre El siguiente ingrediente va a ser el café Yo tengo el café para pasar Voy a poner unos 50 mililitros a 30 mililitros Para la preparación Porque vamos a darle un sabor cafezudo al frappé Y claro, no podía faltar el ingrediente principal de todos Que sin él no se hubiera podido hacer Es la Oreo Yo bueno, he escogido esta de aquí Es la presentación regular No sé si se verán Es de 126 gramos Vienen 12 Oreos Si son una pequeña familia Pueden escoger el paquete pequeño Y si son una familia extensa Podrían escoger el paquete más grande que viene Aquí van a ver la presentación grande que viene De las galletas Oreo Tiene que ser el sabor clásico Y el último ingrediente es el azúcar Vamos a utilizar solo una cuchara de sopera Nada más Habiendo puesto todos los hielos Vamos a proceder a poner la leche Yo como actualmente me encuentro solo Vamos a poner un poquito Para no desgastarlo Solo un poco Algo de 300 mililitros Ahí es más que suficiente Luego de eso vamos a poner el café Como les dije solamente es un poco 30 mililitros Más que suficiente Para que les dé un sabor cafezudo Recuerden no utilicen mucho Habiendo puesto ya todo ello Vamos a poner la cocoa Por el cual como repito Actualmente me encuentro solo No voy a servir para toda mi familia Vamos a poner solamente un poco de cocoa Habiendo ya puesto todo ello Vamos a poner la Oreo Yo les recomiendo que la placa Que quede como molida Para que sepa más rico Y que la licuadora Si ustedes no tienen una licuadora profesional O una licuadora No sea tan potente Pueden aplastar las galletas Para que no se malogre La cuchilla de su licuadora Vamos a aplastar las Oreo Y ya molido toda la Oreo Vamos a ponerlas en la licuadora Y como hemos utilizado café Vamos a utilizar el azúcar Queremos que el frappé quede agridulce Es por ello que como hemos utilizado 300 mililitros aproximadamente de leche Vamos a utilizar una cuchara grande de sopa Para toda la sustancia Para que no quede ni tan dulce Ni tan amargo Es decir que quede en un tono agridulce Ahora si vamos a ponerlo Y el último paso de todos Vamos a moverlo un poco Para que la sustancia quede buena Y que todo se pueda mezclar fácilmente Quedaría en un tono algo así Tranquilos, relájense Se ve feo Pero créanme que cuando lo prueben No va a saber nada horrible Procedemos a licuar por un minuto todo Y créanme que va a quedar un manjar de los dioses Eso se los aseguro Ahora si vamos a ver Como quedo Uff, miren esto Que rico Y ustedes estarán preguntando Pues posiblemente Por que no lleva ese crema chantilly En la parte de arriba Pues como ya les he dicho Es una receta casera Es para las personas que les gusta Es para las personas que quisieran probarlo Sin salir de casa Quisieran hacerlo a su manera A su gusto Obviamente muy barato Entonces yo les aconsejo Háganlo de verdad Está muy rico Vamos a probarlo Créanme Está riquísimo Miren Muy rico De verdad Muy bien amigos Y con esto llegamos a la parte final del video Espero que les haya gustado Que les haya servido No olviden suscribirse Tengan like y compártanlo con todos sus amigos Para que tengan esta receta Y disfruten de este manjar Y con esto nos despedimos Hasta la próxima